Es muy laboriosa, pero a quienes de alguna manera nos gusta, yo que sé, en este caso la artesanía, el volumen y todo, es muy disfrutable. Y sobre todo cuando uno ve el final, luego de hecha la animación, que es eso, que es totalmente todo, es totalmente quieto, de repente cobra vida. Todas las películas que he hecho, de alguna manera tienen cierta cuota de, yo diría, no es tomar conciencia, son películas que de alguna manera trato de que sirvan al ser humano y sobre todo a los niños, la mayoría las he hecho para los niños. Alto Juez es un proyecto de un cortometraje, cuyo tema es la muerte de los niños en las guerras. A raíz de hace unos tres años del conflicto que había en Siria, la guerra civil que se desató allá, me impresionó la cifra de muertos, más de 10.000 niños que murieron, y bueno, y se me ocurrió hacer algo como una toma de, una ayuda a la toma de conciencia de esta atrocidad espantosa, no solo ahí, digo, en cualquier conflicto, en cualquier conflicto que haya, los niños en el medio de la guerra mueren sin nada, sin tener nada que ver. Es un corto que durará unos cinco minutos, tiene un comienzo de una filmación, una ficción, necesito un supermercado para hacer, no sé, donde se vendan cosas, porque parto del hecho de la venta de juguetes bélicos, para los niños, juguetes de armas, tanques, todo ese tipo de cosas. Entonces, la idea es empezar con una filmación real, ficción, y después a través de una maqueta que está supuestamente promocionando la venta de los juguetes, me meto dentro de la maqueta y ahí se transforma todo en la animación con muñecos, o sea, en la técnica esta stop motion. Yo empecé filmando en cine, ¿no? En 35, sobre todo en pocas cosas, en 16 milímetros, pero sí, la mayoría en 35 milímetros, donde, yo qué sé, las películas, uno las filmaba, no sabía qué era lo que había ahí adentro del rollo, tenía que esperar a que se completara un rollo grande que duraba, yo qué sé, dos, tres minutos, para poder mandarlo a revenar. O sea, que uno iba filmando, filmando, filmando y sin saber, todo de acuerdo a una planificación que se hace en la cabeza o en el papel, recién cuando venían las cosas reveladas y eso uno veía qué era lo que había hecho. Entonces, eso hoy día, por ejemplo, ya está superado, o sea, la aparición de la computación hizo de que yo hoy día vaya a sacar una foto, un fotograma de los 24 que necesito por segundo, uno, y puedo ver si el movimiento está bien hecho o no, y puedo sacarla o no sacarla. Y además estoy viendo al instante toda la animación, cómo va quedando, toda la construcción de la animación. Bueno, y eso es impagable, porque antes, ojalá lo hubiese tenido, yo qué sé, 30 años atrás o más. Bueno, y eso es impagable, porque antes, ojalá lo hubiese tenido, yo qué sé, 30 años atrás o menos, y es para que el martes de la vida sea el auto.